El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Munchin, informó que sostuvo una reunión con diversos representantes del hemisferio occidental, Europa y Japón, con el fin de discutir la situación por la que atraviesa Venezuela. En un comunicado, Munchin precisó que su país y los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Alemania, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú, España y el Reino Unido, reconocieron que la situación económica de Venezuela ha creado una crisis humanitaria que a su juicio ha incrementado el éxodo de venezolanos. En este sentido, las 16 naciones acordaron fortalecer la cooperación internacional con el fin de ayudar a la sociedad venezolana.